El día de hoy les platicaré la diferencia entre trazabilidad y rastreabilidad en uno de los ejemplos más simples como pudiera ser la creación de un auto. A lo largo de la cadena de suministro, se van creando identificaciones específicas para cada una de estas partes. Imaginemos cuando vamos incorporando las llantas, amortiguadores, incluso asientos o podrían ser partes más sofisticadas como pudiera ser el motor o algunas partes específicas o críticas para cada uno de estos autos. Ahora bien, en cada uno de estos puntos, si los unimos se crea un trazo. A este concepto lo vamos a empezar a llamar como trazabilidad. Aquí nos enfocaremos más a temas de calidad, en donde en el momento que detectamos que un componente tiene algún daño o necesita hacer algún reemplazo, buscaremos cuáles son los carros que contienen esta parte para así hacer un tema de garantía. En ese momento en el que estamos buscando cuáles son estos carros o simplemente cuál es ese punto específico que está dañado, se le denomina rastreabilidad. Si te gusta este tipo de contenido, síguenos en nuestras redes sociales y recuerda que en la SAT buscamos el como sí de las cosas.